Cuando ellos vinieron, ellos tenían la Biblia y nosotros teníamos la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían nuestra tierra. La Biblia y ellos tenían nuestra tierra. La tierra de los incas debe de estar unida. La tierra de los payas debe de estar unida. No más silencio cómplice, no más miedo, no más represión, no más colonialismo, no más imposición, no más criminal capitalismo, militarismo, no más privatización. No más silencio cómplice. No más silencio cómplice. No digas que no se puede, ni que lo vamos a hacer. No más silencio cómplice. Soberanía y dignidad. Soberanía y dignidad. No más esclavidad. No más silencio cómplice. No más miedo, no más represión, no más colonialismo, no más colonialismo, no más imposición, no más criminal capitalismo, militarismo, no más privatización. No más silencio cómplice. Gracias por ver el video